Mis amigos, esto se llama Rivales o Amigos Una canción que grabamos por allá hace mucho En un dueto muy especial para nosotros Para BHR Music Aquí en la voz de mi hermanito Jesús Dice así Rivales o Amigos, vamos a bailar Querido amigo, dime qué está pasando Desde ese día te he notado cambiando Si tienes un problema, dime la verdad Problemas que me he enamorado Te juro amigo, no sé cómo ha pasado Y aunque me muero por ella, la tengo que olvidar No hay ningún problema, tenemos que brindar Y dime si es tan bella como a quien quiero yo amar No puedo ya ocultarlo, te pido escúchame Ella la anima porque tú mueres también Besa Por favor no te quedes callado En verdad no quise hacerte daño Con la amistad más grande la he encontrado en ti Pensaba en todo lo que ha pasado Y en los momentos duros no me has dejado Lo justo es que yo sea quien se haga a un lado Sea como la quieres, yo no sería feliz Además por ti, por primera vez la vi Y yo antes que a ella, a ti te conocí Si quieres ve y búscala Si quieres ve y búscala Si quieres ve y búscala Por ti renuncio Y yo también Besa Vámonos, vámonos a bailar